¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un episodio muy especial del modo carrera con el Real Valladolid. Nos quedan apenas seis partidos para terminar la temporada y estamos actualmente en quinta posición. Estamos dentro de puestos de Europa League, pero vamos a luchar hasta el final por ver si podemos llegar hasta la Champions League, que no es del todo escabellado. Estamos a nueve puntos de ello. Seis partidos, 18 puntos posibles, a nueve del Valencia, que es el equipo que marca la Champions. Yo tengo unas ganas terribles ya de jugar, así que vamos a darle. Me siento muy jugón, muy crack, así que creo que voy a simular este partido frente al Levante. Creo que somos superiores a ellos. La humildad en mi puta cara. Soy el más humilde de todos, el puto amo de la humildad. 0-1 me acaba de meter el Levante. Hemos palmado y hemos caído hasta la sexta posición. Nos saca un punto el Getafe, pero da igual porque esto lo va a hacer todavía más épico. Si logramos permanecer en Europa va a ser épiquísimo. Y además, creo firmemente que lo del anterior partido, esa derrota frente al Levante por 0-1, ha sido un tropezón. Y como creo que ha sido algo un poquito de mala suerte, bueno, pues vamos a simular otra vez contra el Deportivo Alavés. No me falles, no me falléis, no me falléis. 3-1, 3-1. Muy bien jugado. GG, Deportivo Alavés. Nos ponemos ahora mismo en sexta posición. Seguimos igual. El Getafe no ha pinchado. Pero bueno, 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 bueno. Está el Valencia con 74 puntos. Estamos a 12. Y aquí estamos en Mestalla porque además, si el rival al que tenemos que vencer y pasar sobre todo, que es el que está marcando la Champions, es el Valencia, pues será Cavani. Está el Valencia con Cavani. Pues por si no fuera poco, nos toca jugar contra él. Nos quedan este partido y otros tres más. Y terminamos la temporada, chicos. Se va a terminar la temporada del modo carrera. Y yo quiero que esperéis hasta el final del vídeo porque os tengo que decir algo muy importante. Pero primero, vamos a lo que vamos. A que no me meta gol la máquina en los primeros tres minutos, que va a estar bastante complicado. Vamos, Sunal. Esa vueltita. Ahí no hay nada. No me pita penalti ni nada. Y como no, pues me para el portero. Pues me para el portero. Ahí tenemos a Zilesen Oliver Kahn. Fíjate. Ahí qué hostias me dan. No pasa nada. Y el paradón tremebundo de Zilesen. Vamos al carazónito. ¡Enesito! ¡Enesito! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Pero esto es increíble, de verdad. ¡Es increíble! ¿Pero quién es Zilesen? ¿Quién es Zilesen, Zubi? ¡Toni! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! He tenido que sacar a Steven. He tenido que sacar a Steven para que ponga orden. Vamos, Oscar Plano. A la grada. ¡Oy! ¡Steven! ¡Steven! ¿Por qué eres tan bueno, Steven? ¡Vamos, coño! Por una vez soy yo el que hace esto, ¿no? El meter en los minutos finales y reventar al rival. Ya era hora. Ya era hora. ¡Steven! Es que eres... Es que se me acaban las palabras, Steven. Se me acaban las palabras. Solo te digo una cosa. Como te veo un día en persona es que te voy a meter un beso en los morros. Que va a flipar todo el mundo. Todo el mundo. ¡Madre mía! ¡Qué alegrías me estás dando en el FIFA, Steven! ¡Ojalá me las dices también en la vida real! ¡Ganamos el Mestalla! ¡Ganamos el Mestalla! Mira Cavani ahí lamentándose. Y ahí tenemos a Tonali diciendo... ¡Ganamos el Mestalla! ¿Vosotros veis esto normal? ¿Cómo queréis que gane? ¿Cómo queréis que gane jugando así? ¡Ay, dile algo a Steven! Mira cómo ves a Steven. Si mi gato lo dice, no se equivoca. El puto amo es Steven Plaza. Para hacer lo más épico aún, venimos de jugar contra el Valencia. Y ahora recibimos al FC Barcelona en casa. Poneros los cinturones porque se viene un partidazo espectacular. Hoy, Jordi, tienes que demostrar que el FC Barcelona se equivocó contigo. Tienes que demostrar que eras el portero titular. El recambio natural de Víctor Valdés y que no apostaron por ti por injusticia. Ojito a Franky De Jong. Franky De Jong. Ala, ya está. La primera. La primera dentro. ¡Jatem! ¡Ay, mi madre, Jatem! ¡La guarra! ¡La guarrísima! ¡La concha de la lora! ¡Gol del Real Valladolid! ¡Levántate y célebralo, hostia! ¡Si te suscribes ya! ¡Gol de Tonali! ¡Empatamos el partido! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol del Real Valladolid! ¡Gol de... Con el número 21, Sandro! ¡Gol de Antoine! ¡Ya está! ¡Están fundidísimos mis jugadores! ¡No sé por qué! ¡Mira cómo están los del Barça y mira cómo están los míos! ¡Escudero está! ¡No puede ni beber agua, escudero! ¡Se está muriendo! ¡Sí, hombre! Estás tú y te va a salir eso ¡Eres Enría ahora! ¡Pues nada, chavales! ¡Hemos palmo contra el Barça! ¡No se puede hacer otra cosa! ¡Por lo menos hemos plantado cara! Y tras la derrota contra el FC Barcelona Ahí estamos en sexta posición Con 65 puntos Y detrás el Sevilla con 63 Solo a dos El Getafe se nos ha escapado ya Y ahora lo que tenemos que hacer es luchar Por, por lo menos, estar en sexta posición Y poder entrar en Europa League Pero tengo el picorcito como Stephen Curry Y ahí nos la vamos a jugar contra el Eibar 0-2 Nos estamos jugando a entrar en Europa Y yo aquí simulando, es que estamos loquísimos El último partido de la temporada Contra el Real Betis ¿Os acordáis de aquel partido en el que el Pucela En la vida real luchó por la permanencia Contra el Real Betis en el Benito Villamarín Con aquella parada espectacular de Sergio Asenjo En los minutos finales? Pues hoy aquí nos jugamos en la última jornada No la permanencia Sino entrar en puestos europeos Porque a dos puntos tenemos al Sevilla Y jugamos contra el eterno rival Contra el Real Betis De palmar nosotros y de ganar el Sevilla Podemos estar fuera de Europa Pero si ganamos este partido Significa, chicos, que hemos alcanzado otra vez Europa y por lo tanto vuelve el Europucela Que también te digo, juego contra el Betis Y me he tenido que poner esta camiseta Madre mía, a ver si no nos da mala suerte Banderas blancas y violetas Voces que cantan goles y gestas En este partido no voy a fijarme en el tifo Porque nos jugamos Europa, señores Bienvenidos al estadio José Zorrilla Final de temporada Último partido de liga Y el Real Valladolid de Samu Galicia Que se está jugando Entrar en puestos europeos Os voy a ser sincero Estoy un poco nervioso Nervioso de verdad Porque es que nos estamos jugando todo en este último partido Y como quedemos fuera sería Sería un palo, eh Tengo que decir que no Tirarme aquí toda una temporada jugando con el Real Valladolid Para luego lograr la permanencia bien, ¿sabes? Pues no, coño Hay que lograr la permanencia en perfil alto Con Europa además Y siento que he malgastado el tiempo, coño Y no quiero malgastarlo El tiempo es dinero, chavales Vamos, Jatén Vamos, Jatén Vamos, Alcaraz Alcaraz para un al Un al que la puede tener ¡Vámonos! Gol de Enes Gol de Enes Un al Levántate y célebralo Porque estamos a un paso de Europa ¡Levántate, hostia! Gol del Real Valladolid Con el número 9 Gol de Enes ¡Hola! ¡Hola! Queremos más Queremos más Nos vamos a comer al Betis Vamos a ganar al Inter Vamos a ganar al Madrid Vamos a ganar al Zaragoza Al Valladolid A todos Y luego a primera ¡Enorme, loco, enorme! ¡Pon nosotros a Europa! Tensitos, tensitos Estamos tensitos Vamos a abrir la banda Vamos a desaflojar un poquito Bien jugado Centrito Como iba Enes ya, ¿eh? Como un avión ¡Que pase! Tony No me puedes fallar eso, Tony Gol del Aureano Antonio Villa Gol de Tony Gol del Real Valladolid No sé si sois conscientes De que ahora mismo vamos 2-0 Y de que tenemos a Europa A un pelo de Maldini De verdad Fíjate que pase de Tonali Y como define Laureano Antonio Villa Más conocido como Nuestro padre Vamos, Thiago Almada Vamos, Thiago Almada Este lo vas a meter tú Este lo vas a meter tú Que hace que no metes gol Ya ni me acuerdo cuánto Pues nada A la cabeza del defensor Fuera No queremos sustos Minuto 90, chavales Preparados para hacer historia Preparados para hacer historia Pero antes queda un último contraataque La tiene Waldo La tiene Waldo Waldo que no para de correr Ahí, ojito Porque la tiene para Steven Plaza Y era fuera juego Y es la peor contra Creo que se ha hecho En la historia del fútbol Pero da igual Porque estamos en Europa Estamos en Europa, chavales Mirad cómo lo celebra ahí El Fondo Norte Damos la mano Al entrenador random del Betis Y bueno, 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 bueno Cómo lo celebran Fíjate Tonali Fíjate Alcaraz Todo zorrilla Saltando Toni con el peto Ahí que ha marcado gol También hoy Se están dando morreos Besos, abrazos En el FIFA no hay coronavirus Todo es felicidad Todo es real Y el Pucela está en Europa ¿Por qué? Porque es lo más real del mundo, hombre Y ahí estamos Este estadio El José Zorrilla La temporada que viene Va a vivir Competición europea, chicos Europa League Y ojito Porque ahora viene La rueda de prensa Posterior a un momento Histórico Y la rueda de prensa La voy a hacer aquí Con vosotros, chicos Ha sido fantástico Este modo carrera Hemos llegado A final de temporada Como una moto Nos hemos jugado En la última jornada Jugar Europa Ha sido divertido Ha sido realista Ha sido falso Hemos reído Hemos llorado Bueno, hemos llorado Más que reído Nos ha visto mucha gente Que no es del Real Valladolid Hemos ganado también Suscriptores Que no son del Real Valladolid E igual que esta temporada Histórica para el Real Valladolid Del FIFA Nuestro Pucelita Virtual Ha llegado a su fin Este modo carrera De momento Va a llegar también al suyo Lo he pasado muy bien De verdad Me he sentido muy apoyado Me habéis escrito muchísimo En cuanto a fichajes Me habéis ayudado mucho Creo que se ha creado también Un poquito de comunidad Pero todo lo que empieza Tiene que terminar Y de momento De momento no va a haber Otra temporada más A no ser De que lo apoyéis mucho Este es el último vídeo Normalmente Soléis verlo Como unas 300 personas 200 y pico 300 400 Va cambiando así Depende del vídeo Y si este vídeo Llega a 150 likes Que no es complicado Porque siempre hay Más visualizaciones Que ese número de likes En cualquier episodio De modo carrera Me replantearé Traer el modo carrera Otra vez al canal Y jugar La temporada En Europa Con el Real Valladolid Si te ha gustado este vídeo Ya sabes Dale al like Si quieres más modo carrera Jugando en Europa Ahora con el Pucela Con nuevos fichajes Nuevas incorporaciones Nuevos canteranos Dale al like Y estate atento Porque se van a venir Cosas nuevas Y cosas muy bonitas A este nuestro canal Como siempre Ha sido un placer Y Nos vemos en el próximo ¡Gracias!